Estamos buscando ahora, por lo pronto, que te pesará sea Pueblo Mágico. La semana pasada me reuní con el presidente nacional de los Pueblos Mágicos y yo les digo, me decían, pero pues es que ya por qué quieres que sea Pueblo Mágico si no hay recursos. Les digo, pues es que quiero el título, porque al final de cuentas el título es atractivo para generar inversiones y aparte de ello, pues para los turistas. Entonces en este horizonte, extraemos ese procedimiento, mientras a la par, seguimos abriendo puertas a nivel federal para generar aún, pues el tema minero que le correspondía en su caso a cientos, a su servidor y parte de aquí de Huascal. Nosotros, por un lado, yo les decía, tenemos buena seguridad. Es comentarles que la seguridad de Tepucera tenemos buena seguridad. Tenemos el observatorio que ya esperamos a finales de febrero, inicios de marzo, ya poderlo ahora sí inaugurar. Un observatorio que tiene un horizonte de más de 10 años, que ha estado en stand-by, pero que ahora ya nosotros le hemos invertido más de 10 millones de pesos en mi año de gobierno, del cual estamos hablando de más de 50 millones de pesos con los antecedentes de los que ya se les dieron, en el caso del observatorio, por un lado. Por otro lado, pues estamos en el municipio más antiguo del estado, tenemos presas importantes como la Huachichilla y como la de Mesillas. Aquí la gobernadora le va a invertir un recurso importante para esta parte turística de Mesillas, porque tienen un centro capino que es de gobierno del estado, y que ahora, conjugando esfuerzos, lo vamos a activar, y ahí vamos a aprovechar también para el tema del ecoturismo, que también lo tiene Tepesara, por supuesto. Tenemos una de las iglesias más antiguas a nivel América Latina. Más allá de que sí, a ver si hay que comerse y dónde dormir, porque también hoteles, ya traemos la inversión de hoteles ahí en Tepesara, y pronto se va a generar. La semana pasada tuve una reunión con el director general de Grupo Salinas, y quedamos, hubo el acuerdo de ellos invertir en el municipio de Tepesara. Estuve con el director nacional de la Canaica también, que se concentra en más de 90 empresas a nivel nacional, de las cuales estamos buscando que inviertan. Les digo, ¿por qué? Porque tenemos extensión territorial, porque tenemos buenas carreteras, porque tenemos buena seguridad, y porque también Tepesara es municipio limpio. Pero ellos, ¿qué buscan? En el caso de los pueblos mágicos, que haya gobernabilidad. Yo les decía, pues muy bien, vamos a dar una reunión al día siguiente, donde le reunimos a los empresarios, a los sectores ganaderos, cunicultores, casi 70 gentes, de las cuales yo les dije, aquí está la gobernabilidad de que ellos quieren que él Tepesara es el pueblo mágico. ¿Qué sigue? Ah, pues que crean el comité. Ya creamos el comité. Ahorita ya estamos en la fase de documentos y demás, pero yo tengo la confianza de que sí logremos este año que se pueda hacer, al menos por nosotros, de lo que nos toque de este lado, de llevar documentos y de generar acercamiento con cualquier sector, lo vamos a hacer. Esperemos que a nivel nacional también fluya el tema de lo que les corresponde.